Y hoy se juntan dos grandes empresas del país. Capital Music, 36 grados, fusionados para hacer no es normal. Andy Rivera y El Quiles, dándole muy duro hoy. Vamos a hacer un producto de gran excelencia, como todo lo que hace Capital, 36 grados. Bueno, ya vamos a empezar con la grabación del video, no es normal. Estamos esperando a que baje J. Quiles, que ya son acá los otros tres chicos, Andy Rivera, Daine y El Hyde. Lo estamos esperando para el primer performance. Que jamás podré borrar, no es normal. Tener que despertar sin poder besarte. Saludita mi gente, Capital Camp. Tú sabes, Tinkile la promesa, estamos aquí detrás de cámara. Yo veo el video de la normal Andy Rivera y Tinkile la promesa. Dándole duro, pasándola bien mi gente. Ya tú sabes, vengan el video, super Tideazo. Y como un loco ando amándote, con cariño recompensándote. Tú, eres la que le da luz a mis días, mi consentida solo eres tú. Sin ti la vida no se llama vida, mi amor cautiva, soy solo tú. No es normal, tener que despertar sin poder besarte. Aquí directamente desde el set de Rojaje de No es Normal, Dime y El Hyde. Ya sabes, ahí en el videíto, Dime y El Hyde to Fly. No es normal, cuando llegaste tú, mi vida cambiaste. Tus caricias, tus locuras, tu sonrisa, tu amargura. A veces llenan, a veces queman, pero nunca se olvidan. Tus caricias, tus locuras, tu sonrisa, tu amargura.